Hola Cami Hola chicas guapas, ¿cómo están? Bienvenido people a este nuevo video de esta sección que seguramente quede totalmente olvidada en algunos meses En fin, hoy volvemos con un análisis a otro youtuber que con bastante renombre y que da bastante para hablar Y claramente viendo el título ya sabrán a quién me refiero El Guillermo Revistas es un youtuber tan tomado como Y en este video vamos a hacerle un análisis de su contenido y su evolución en la plataforma Todo desde mi vago y casi nulo análisis y opinión cabe destacar Y sin más relleno que añadir, podemos arrancar con la crítica con un empleo de fondo genérica de turno ¿Quién no es GibleReviews? ¿Quién no? GibleReviews es un youtuber de contenido de anime mayormente de críticas y reseñas Sin embargo, también suele realizar top de animes Duxy 300 lleva escuchando Radio Moriocho por dos months Que viva Boquita Opening y demás Pero el contenido principal se centra en las críticas Además de su canal principal cuenta con otros dos canales Como el de resúmenes que está dropeadísimo y solo resumió tres boludeces Y el de Gible reseña donde subió su contenido sacado de la plataforma morada Todos los canales con... ¿Por qué la gente dice plataforma morada? ¿Por qué? YouTube no te hace nada si decís Twitch No te hace nada Dejen de decir plataforma morada Dejen Gracias Eric Eric Barra Baja 2406 lleva escuchando Radio Moriocho por 7 months No te desmonetizan boludo Te desmonetizas Es una... Esas mentira Esas mentira Tienen un miedo Una tibieza tienen los creadores de contenido Una tibieza Van con los piecitos Los piecitos de plomo Mañana vuelvo y se viene una... Voy a... Voy a... Mañana vuelvo y ya me cojo de parado un par de cornuga Ya tengo una gana de volver De coger Contando con una gran cantidad de suscriptores Que refleja la fama que tiene el mismo Por último como dato mencionar Es uruguayo O eso al menos creo Y se unió a la plataforma el 9 de diciembre del año 2018 Que hombre Pasando a uno de los puntos que más me gustan Sus primeros videos en los que si bien hay críticas Es muy diferente al contenido actual Dado que en el mismo encontramos más análisis Tops y hasta incluso reacciones Hasta un video emborrachándose viendo Boku no Pico Gracias Seba por el plan El de Boku no Pico es crack Vale duchito Sebastián barra baja LDU18 Paga la universidad de mis hijas Ese sí que es lo más equis de toda su lista Si analizamos la edición La verdad es que no es la gran cosa Ya que como mencioné en el otro video Esta también es algo parecida a la mía Dado que en muchos videos es más importante Lo que decís a lo que ves de fondo Y siendo top análisis o crítica No requieren una gran edición Pero tampoco me malentiendan La edición sí que es buena Pero tampoco es para tanto Quiero destacar Por parte de las miniaturas Las primeras no me llegan a gustar Dado que en muchas ocasiones No se deja apreciar Las primeras eran nefastas amigo Ni se distingue esto Pero yo tengo la pija re gorda Y hago las miniaturas como quiera El que tiene que hacer miniaturas lindas Porque es puto Y el que tiene que crear la miniatura Que se te puto Que se te puto Puto Puto, puto, te callas Te callas, puto Tierra demasiado el texto Que pone sobre las mismas Hecho que si me conocen A mí me toca bastante las pelotas A la hora de hacer mis propias miniaturas Por último El estilo de narración y tal Tampoco es que varía mucho Es bastante bien Desde mi punto de vista Y tampoco cambió mucho A lo que tiene actualmente Y bueno En lo personal Me gustan bastante sus primeros videos Popularidad El tema de la popularidad Es bastante controversial Ya que usó a lo que yo denomino El estilo Rockstar Game Ser duramente criticado por algo Y en vez de ver que pudiste hacer mal Y cambiarlo Hacerlo el doble Y esto le funcionó muy bien a Gible Dado que se consiguió mucho hate Al criticar personajes Con un gran fandom de prepuertos tóxicos detrás Como pueden ser Meliodas Y al ver estas reacciones El guille lo hizo el doble Lo criticaba por la manera brusca En la que criticaba a dichos personajes Generando que estos espectadores Esperen al siguiente video Solo para hatearlo Lo cual irónicamente Panquequea Dándole más fama y exposición Básicamente en eso creo yo Que se basa su fama y popularidad Criticar duramente A personajes o series Que no muchos se animan a criticar Dado lo tóxico y letal Que puede ser el fandom de su obra Si le tenés miedo a un fandom Te va a armar en este medio Y sos puto A los fandom no hay que tenerle miedo A los fandom hay que hacer Lo que cualquier persona debe hacer Poner el pito en la boca Mira mira Cerrás el orto ¿Está? Si sos cornuda Cerrás el orto Ay pero Shhh Que seate cornuda Que seate Como podemos ver En alguno de sus videos Más vistos Y en mis favoritos Que son la crítica Sasuke y Akirito O las múltiples Críticas positivas Y negativas Hacia Naruto Shippuden O One Piece En la actualidad En su mayoría Su contenido Se basa en críticas No todas negativas Y de hecho Creo que hay muchas Más positivas Que otra cosa Donde podemos ver Bastantes videos Dedicados a Boku no Hero Academia Y a Dragon Ball Super Cosas que actualmente Traen muchas visitas Por lo que le ha ido Bastante bien en ese punto Si destacar un cambio Yo creo que Gible cambió bastante El contenido Sus críticas más actuales Dejaron de ser Tan destructivas Como lo solían hacer antes O al menos Yo lo veo así Lo que pasa es Cuando algo me gusta Onda No tengo por qué Criticarlo tan salvajemente Ponerle Antes Cuando Dragon Ball Super Me parecía una verga Lo decía Y ahora que me gusta Digo que me gusta Las series que siguen siendo verga A Tokyo Revenger Me lo cogí Pero de parado Pero La cogía Y le pegué A Tokyo Revenger Si no hay violación Pega en el palo No sé si fue A conciencia o no Pero la intensidad De las críticas Si que ha bajado Sin embargo Seguimos viendo videos Que despiertan El odio De algunos fandom Como el video Acerca de Tokyo Revenger O los múltiples videos Insultando a Baku Casualmente Estos dos fandom Tienen la peculiaridad De ser puras cornugas Que loco ¿no? Orientista 23 Y con tanta exposición No sé que tanto importe Esta parte del video Pero igual lo pongo ¿Por qué no? Gible tuvo un momento De explosión En las críticas Anteriormente mencionadas Por lo que subió Muy rápido suscriptores Y pudo afianzarse A una comunidad Bastante fiel Sin embargo Desde ese momento Su canal No está Destacando Digamos No tiene tan gran crecimiento Como lo tuvo en su momento Pero si revisamos Social Blade Puede que En unos 6 meses Poco más o poco menos Pueda llegar A los 600.000 Suscriptores O incluso Al millón En unos 4 años Según estos datos Estos son los números Que maneja Gible Sin embargo Como siempre digo Social Blade Son solo especulaciones A base de los últimos números Que recibió en la plataforma Yo no voy a llegar Al millón Ni en pedo Ni en pedo Ni lo pienso Ni me interesa Además Social Blade Es una poro Porque tampoco hay que tomarlos Tan literal Para no hacerlos Perder más tiempo Podemos pasar Con mi opinión Acerca de todo esto El canal de Gible Tiene mucho amor Y odio A mi en lo personal Hubo un tiempo Donde no me gustaba Nada su contenido Por diferentes críticas Sin embargo Después de un tiempo Me empezaron a gustar Mucho sus videos Aunque opine cosas Bastante diferentes Y creo que Esa es parte de Te voy a decir algo Si vos ves un video O un stream Del reseñas Te gusta y te quedas Porque el reseñas Es extremadamente carismático Nada más que decir Madurar también Seguir a alguien Sin importar Que compartan Una de tu opinión Como pasa Con muchas personas Acá en mi canal Pero bueno Volviendo con Gible A Van Noxie Y a Sonia Van Que estén acá Demuestran mi punto Por algo se quedaron Contra argumentos Contra argumentos Admin busca un video De 5 minutos La evolución De Gible Reviews Es muy bueno Uh que paja Tu canal me gusta bastante Aunque hay algunas cosas Que no me gustan tanto Si lo puntuara Del 1 al 10 Sin duda Yo creo que estaría Entre un 8 y un 9 Por cosas que ya mencioné Pero soy un 8 o un 9 Godines 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 En el colegio El 8 o 9 Coge como enfermo Como diablo Como diablo Como discapacitado Monkeys teaching Hi Sog How are you Como que se atreve a hablar De cosas que muchos No se atreven a criticar Por lo menos No tan duramente O no siendo tan sinceros Y si estoy hablando De los que critican One Piece Pero bueno Grande el admin La verdad Ojalá y en alguna de esas Pueda ver este canal O este video mediocre Y bueno Sin mucho más Que aportarle gente Me despido Me está moviendo Me está moviendo Porque el único Que se cogió a One Piece Fui yo Fui yo El único Gracias Mr. Champ El único El único Todo el mundo con miedo Al este Es que el fandom De One Piece Perdí suscriptores Por criticar One Piece Me chupa la pija Me chupa la pija Son unos nenes De mamá Que no aceptan La verdad Y no aceptan Crítica Me chupan La pija A todos